Me han difamado mucho, me han difamado mucho. Así como dentro del campo creador de juego, acá afuera creador de diálogo, ¿o qué? Hablan para unas cosas y me tiran a mí a la guerra, pero bueno, vamos a darle. Toda mi vida ha sido fútbol, toda. Tanto así que te voy a decir que yo no sé montar bicicleta. Bueno, a ver, yo me considero muy de familia, muy de hogar. ¿Y para el ritmo qué? ¿Con los pies? En la casa, bien. ¿Qué más, manito? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy con el parcerito Miguel González. ¿Cómo estás, manito? Bienvenido. Bien, bien. Bacano que podamos tener esta charla, que conozcan un poquito más sobre mí y bueno, que salga muy bacana la charla. Esperemos que sí sea tranquilo con el micrófono, que yo sé que no está acostumbrado a cogerlo, lo puede coger más lejito, si quiere, relajado. Ahí está bien. Parcero, una de las personas que... El profe me asustó porque me dijo que es de los que más habla y estamos contra el tiempo, tenemos que salir para el entreno ahora, entonces vamos como contracorriente, ¿verdad o falso? Todo de falsedad. Pues me han difamado mucho, me han difamado mucho, pero sí, sí, soy de los que más habla. Y estos manes son... Hablan para unas cosas y me tiran a mí a la guerra, pero bueno, vamos a darle. Así como dentro del campo creador de juego, acá afuera creador de diálogo, ¿o qué? Más o menos, más o menos. Me toca a mí hablar por estos manes porque... Dios mío, todos... Oye, separita, creo que una de las carreras más ascendentes de los que hemos podido ver a partir del sudamericano, bueno, me sesito antes ya del sudamericano, creo que podríamos mencionar tu nombre, ¿no? Miguel Monsalve, a partir de todo eso, llamamos a la selección, todo el crecimiento que has tenido, que ha sido muy rápido, digo muy rápido porque vos apenas tenés 19 años, no has llegado ni siquiera al segundo piso y mira, ya volando por todo el mundo con la selección Colombia, representando a un país, ¿cómo ha sido todo ese proceso para vos? O sea, tan rápido, ¿sí? Parce, no, yo creo que eso es... Pues a medida que uno va avanzando y uno desde niño obviamente quiere... Quiere estar en una selección Colombia, quiere recorrer el mundo, imaginarse las mejores cosas a través del fútbol, pues que es lo que uno ama, el sueño de uno, que es cumplir los sueños a través del fútbol, pero cuando se va dando como esto tan repentino, que no deja de ser como de asombro porque pues, no sé, estás un día en Medellín y al otro día ya estás conociendo España y jugando con la selección, no deja de asombrarte, entonces es muy gratificante y es lo que lo reconforta a uno, de ver que todos los sacrificios, de ver todo el proceso que uno ha tenido que hacer desde niño para lograr las cosas que uno quería, se va cumpliendo poco a poco, sabiendo que es un proceso de mucho tiempo, pero de que poco a poco uno va consiguiendo cosas a través del fútbol que como que uno no se las podría imaginar en otro momento. A la edad de cuando era niño, de los sueños, eso me lleva a querer preguntar, ¿en qué momento Migue se dio cuenta de que el fútbol realmente iba a ser su modo de vida? Porque cuando uno es muy pequeño, uno dice, papi, yo voy a ser el mejor del mundo, balón de oro en 2020 y pico, o sea, póngale la firma. Pero obviamente de eso a la realidad hay una distancia grande, por más de que sea un sueño de un niño. ¿En qué momento ya vos decís realmente, lo veo posible el convertirme en jugador profesional, vestir la camiseta de la selección? Esto ya es algo que es tangible para mí, que ya lo puedo ver aquí a cierta distancia. Para saber, es que, obvio, yo sé que hay muchas personas que empiezan en el fútbol y obviamente dicen, yo quiero ser profesional y toda la cosa, pero van mirando en el camino a ver qué pasa, cómo se va dando la carrera. Lo mío, y no es por hablarte... El K. Yo desde los tres años que juego fútbol, a los cuatro entré pues a jugar en el Medellín y toda mi vida ha sido fútbol, toda. Tanto así que, te voy a decir que yo no sé montar bicicleta. No jodas. No sé montar bicicleta y hacer otras cosas, después de que hacían los niños a la edad, normal. O sea, uno iba, me imagino, salía en bicicleta. Lo mío todo era fútbol, todo, todo, todo. Y creo que eso también me ha llevado a conseguir las cosas que uno, o sea, corta apoyo, conseguir, sabiendo que le falta mucho, pero es como esa mentalidad y que lo mío siempre fue el fútbol. Yo no vi otra opción de... o dudar o decir como, no, yo quiero ir a otra cosa o quiero salir. Siempre fui muy enfocado en lo que quería porque era, pues, y es lo que amo y lo que desde niño era lo único que tenía, pero porque yo lo quería así. Entonces siempre fue eso, la disciplina y el enfoque en el fútbol y de tratar cada año superarme para poder... Hacerlo realidad. ...lobrar los sueños y las cosas que yo quería cumplir. Viní, y en nuestra cultura, que es como tan normal que los papás uno le exijan, pues, que no, si no le va bien en el colegio, no, no, este no, usted tiene que pensar en una carrera y después ir al fútbol. En tu caso, ¿cómo fue esto? Si tenías tan claro desde tan pequeñito que lo tuyo era el fútbol y que ese era el destino que querías tomar para tu vida, ¿cómo tomó eso tu familia? ¿Siempre hubo el apoyo? Sí, o sea, pues, mi familia, obviamente, la importancia del estudio, pues, como la mayoría de familias, pienso yo, siempre fue la importancia del estudio, de graduarme, de hacer, pues, sacar buenas notas en el colegio, pero normal. Pero siempre hubo esa comunicación de que todos sabíamos de que era mi sueño y de que era mi sueño, pero que ellos obviamente también veían que era posible, obvio. Yo creo que uno como papá, pues, si ve un hijo no pateada con ninguna de las dos piernas, no le va a decir como, no, vamos por el fútbol, vamos por el fútbol, no. O sea, es la realidad. O sea, González nos dijo, bueno, mío, la bicicleta no es como para usted. Entonces, pues, yo creo que a medida de que ellos fueron viendo, pues, como desde niño, pues, mi talento, las condiciones, la, lo que también, o sea, la de mi equipo, obvio, tienes que estudiar, pero vamos encaminados al fútbol, porque era lo que yo quería y era, pues, algo que también ellos querían como familia. Entonces, siempre hubo como esa buena comunicación. En un momento me tocó salirme del estudio presencial por los horarios del fútbol, por todos los viajes con la selección, pero obviamente sin descuidar, pues, el estudio, logré terminar el banchillerato y todo, pero sí, yo siempre, como estaba, esa direccional, o sea, quería que era ser fútbolista. Digamos que en un caso hipotético, en un mundo paralelo, Miguel, el fútbol, resulta que era igual de bueno que para montar bicicleta en este mundo, si no hubiera sido por el lado del deporte, ¿qué otra cosa te podría visualizar? La única que veo es, siempre digo que, yo soy bueno para jugar fútbol y para jugar play. O sea, gamer, gamer. No hay mal. Y sí, siempre me ha gustado mucho eso, pero no sé. Sí, vos tienes pinta de que era buen, buen streamer y si me va muy inicial. Pero, sí, no, como que no encuentro otra cosa, por lo que te digo, es que me he preguntado muchas veces eso, de qué hubiera podido hacer yo si no jugara fútbol. Es como, yo pensando y pensando. Me gustó, por ejemplo, la gastronomía, pero no sé, hacer un arroz, güey, entonces. Bueno, vos has tenido la gente que siempre dijiste en Medellín que es tu ciudad natal. ¿No te ha tocado salir a otros lados? Cuando eso toque y ya, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer para ganarnos? No, 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 no. Bueno, YouTube. YouTube, que se queme toda la cocina, pero algo sale. No, 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 bueno, bien, bien, pero esperemos que sea bueno preparando algún plato, aunque sea, a mí no me va a quedar ahí en la pasta, tampoco nos vamos a engañar y con eso sobrevive. Ya ahí en dos, no lo coño sobrevive. Ve, Migue, y hablando ya, pues, como por fuera del fútbol, actividades que te guste desarrollar en los momentos libres, de pronto, o de que sos fan, cuando no tenés que ir a entrenar de pronto una tarde, o tenés día libre, el profe les dio descanso. Bueno, a ver, yo me considero muy de familia, muy de hogar. Obviamente, pues, me gusta salir, pero casi siempre lo que hago es con mis amigos, o, pues, más cercanos, o mis papás, o mi hermano, o mi novia. Como que en eso se basa siempre mi vida. No sé, salir a comer, me gusta mucho, pero todo lo que sea como relacionado con ellos. No es que... Parches familiares, digamos, ¿no? Sí, siempre es como algo familiar. Bacana, ojalá. Te voy a hacer una pregunta y quiero que sea bien sincero. Del 1 al 10, ¿qué tan perezosos sos? Del 1 al 10... Tiene que ser sincero porque yo ya tengo por ahí datos. Estadísticos... ¿10 máximo? Sí, 10 máximo. A ver, no, pero es... Pa' madrugar... Porque hay diferentes... Sí, 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 es verdad. Pa' madrugar, 10. Así todos yo creo que me van a aplaudir por la sinceridad. Pero para el resto de cosas... Pero hay un 2 o 3. Listo, bien. No, no, bueno. Respondió con sinceridad. Estamos haciendo aquí unas preguntitas a todos los que van pasando y en la pregunta quién es el más perezosos de la convocatoria se llevó el trofeo de manera unánime además Miguel Monsalve. ¿Está de acuerdo con eso? No, 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 no. No estoy de acuerdo y la peleo. ¿La peleo? No, no me la responda todavía porque eso lo dejamos para otro video que lo van a poder encontrar por aquí en una de las etiquetas y luego lo van a poder ver la respuesta de Miguel porque él dice que la pelea y hay que darle su oportunidad también de que lo haga a ver si de pronto repuntan otros y también dicen ese mismo nombre. En la cuestión de la música yo he visto aquí que Pedro, su papá, es el dueño y señor del bafle, de la lista de reproducción también es dueño o ahí se comparten tareas y cada uno pone su granito de arena o él también pone su música y... Yo eso sí no porque yo solamente veo que él siempre anda con el bafle pues pero no sé quién es el que pone la música no sé nada porque yo ahí como... ¿Y te gusta al menos la música? Sí, está bien yo los acompaño No, esa es la respuesta de que no ¿Cuál es su música favorita? ¿Qué música suele escuchar vos normalmente? No, de todo pero en serio es que yo ahí como muy... a lo que sea o sea, si van a escuchar reggaetón escucho reggaetón o salsa o lo que sea yo los acompaño o el ambiente y hasta luego Usted digamos como que ya se acople y se adapta pues a lo que le pongan Sí y también como entendiendo pues de todos que somos de de regiones diferentes uno empezando a entender como la cultura de todos ¿Y para el ritmo qué? ¿Con los pies? En la casa bien ¿Cómo así que en la casa? En la casa me va muy bien pero ya con estos manos que bailan tanto ya si no puede hacer uno el ridículo Cuando uno está haciendo aseo ¿no? que empieza a... O sea, si hay un gol y hay celebración bailando ahí Miguel y una coja y se voltea para atrás Ellos saben que vayan para el rincón yo me quedo atrás por si hay algo Oye, si digas ¿Cómo fue esa experiencia que acabas de vivir con el tema del sudamericano? ¿Qué sensaciones tenés de cara a lo que viene que es el mundial ya en muy poco tiempo? porque eso es una de las piezas que hizo posible que estemos allá y que aparte eso es uno de los que tiene posibilidad obviamente de ir por el simple hecho de estar aquí en la convocatoria pienso yo que los que están acá ya tienen una posibilidad mucho más grande que otras personas que a lo mejor nunca han podido venir a un microciclo o a una convocatoria Sí, primero muy orgullosos de lo que pudimos hacer creo que lo más importante fue como ver la conexión que tuvo la gente con nosotros cómo se conectó en el sudamericano que pues no somos la selección de mayores como para que de pronto hubiéramos pues uno se imaginaba menos apoyo y era lo normal pero ver cómo se vivió el apoyo que tuvimos pero creo que también fue por lo que transmitíamos nosotros jugando lo llenaba uno mucho y también eso hace que las expectativas para el mundial sean muy grandes entonces creo que eso nos hizo ver también las condiciones y lo que podemos alcanzar y lograr apuntar a lo más alto en el mundial ¿Qué genera en la cabeza de Miguel Monsalve el hecho de ponerse esta camiseta de salir a un terreno de juego y saber que bajo su responsabilidad está el hecho de representar y dejar en alto el nombre de todo un país como Colombia? Es grande es hay presión y hay una responsabilidad muy muy grande pero no deja de ser una bendición creo que es un privilegiado de que no sé todas las personas colombianas así tengan la edad que sean creo que alguna vez soñaban con ponerse la camisa de la selección si confirmo yo confirmo yo creo que eso le pasa a todo el mundo y uno como poder representar a todo un país en el cual somos 23 jugadores de no sé cuántos pueden haber en la categoría no sé cuántos jugadores grandes que no hay el país tiene cincuenta y pico millones parte del hecho pues que nuestra de su edad porque ya no pero de su edad deben haber cientos de miles o sea ser uno de los 23 sí ser uno de los 23 es un orgullo muy grande también es como de ver lo que uno también es lo que uno tiene entonces no es muy emocionante no es que me alegra mucho sos un pelado que transmite como buena vibra que como que se ve que que sos bueno en televisión al menos uno dice este es de los que pone la recocha ahí en el en el estuario tiene tiene el buen ambiente además pues del profesionalismo que uno le ve eso sí a cada uno de ustedes todos los que han pasado por la selección su 20 ese proceso creo que cualquiera que uno vea uno dice este muchacho se le dé el compromiso y ya cuando uno está acá dentro de lo que es ya la convocatoria que es algo que me ha tocado ver por primera vez a mí en ese caso me ha dejado muy sorprendido por ejemplo la unión de grupos que tienen me ha dejado muy sorprendido es como se tratan entre todos lo bonito que es uno sentir que son como una familia ¿no? ¿qué crees que ha hecho posible esto? porque uno ve por ejemplo estamos en un esto es como curiosidad estamos en un hotel donde hay muchas más elecciones en su gran mayoría por no decir no, no digámoslo todas son europeas excepto Colombia creo que hay otros hoteles por acá cerca donde está Japón si no estoy mal les voy a escuchar no ayer pero en este concretamente todas son europeas y uno ve el trato entre ellos y es una cosa totalmente distinta se vende protogruquitos de dos, tres todos con el celular en cambio usted es una jova para arriba para abajo de coche tal ¿qué ha hecho posible eso? bueno yo creo que primeramente la cultura del colombiano creo que cuando uno sale del país y empieza a ver como las diferentes formas de ser de la gente que no es que esté mal sino que es como estar acostumbrados se ve que somos totalmente diferentes amigables sociales no sé animados y también es es el hecho de que uno no se queda con lo que viene en el sudamericano con muchos de nosotros estamos juntos no sé desde la selección sub-15 sub-17 o solamente en el proceso de la sub-20 llevamos ya más de un año año y medio en el cual cada mes eran convocatorias entonces yo creo que eso fortalece es porque estás cada mes en 10 15 días con los mismos compañeros en el sudamericano nos tocó un mes y medio juntos entonces prácticamente la familia se convierte en los que estamos acá entonces es es imposible que si uno estando en todo ese tiempo no hace unas buenas relaciones lo mismo va a pasar en la cancha claro entonces creo que eso nos ha fortalecido mucho y lo mismo yo creo que son personas muy muy sinceras muy humanas y eso hace que me gusta mucho todo todo el ambiente si tuvieras que darle un consejo a todas las nuevas generaciones que los ven ya ustedes como todos los que quieren seguir sus pasos ¿qué consejos les dejaría Javier? yo creo que nosotros somos viéndose en nosotros un ejemplo de que todos hemos vivido realidades distintos o sea a unos de pronto les ha tocado más complicado en la parte de su niñez en tener que abandonar su casa para poder buscar el sueño otros como a mí que me ha tocado con mi familia en mi ciudad todo pues más cómodo pero con la disciplina que uno tiene que tener para poder también alcanzar los sueños y lo que uno quiere entonces es ver que que a partir de esos sacrificios y de la responsabilidad y mentalidad que uno tenga hacia una cosa si está decidido en conseguirla creo que se puede lograr somos como te digo 23 jugadores de un país somos seleccionados para representar a la selección entonces creo que nada nada es grande y ningún sueño es es muy muy lejano entonces es como tener eso responsabilidad y disciplina hacia las cosas que uno quiere conseguir en cualquier ámbito de la vida ¿qué es lo más lindo que te ha dejado el fútbol? lo más lindo brindarle felicidad a mis seres queridos sencillo entendió la pregunta bien el fútbol yo creo que va mucho más allá de lo que pasa dentro de la cancha sino todo lo que ocurre detrás en tu caso la familia que creo que es algo que nos importa mucho a todos panita nada más agradecerle que haya compartido conmigo este ratito sé que lo cojo en una pieza así porque nos vamos ya para entreno así que nada el reto que usted mismo despida la entrevista recuerda que soy youtuber recuerda que vivo de suscripciones notificaciones que compartan que activen campañitas así que lo dejo en sus manos si me siguen es gracias a usted bueno ya vieron la charla estuvo muy buena para que la vean la compartan mucho le den muchos me gusta suscríbanse que no les cuesta nada si no nada no les cuesta nada hasta gratis en este momento de pronto después cuando te vas así no 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 nunca nunca no 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 mentiras no me echen la fama parce que no no esto va a ser gratis 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 siempre denle me gusta y suscríbanse que está muy buena y todo lo que monta el canal es contenido brutal es un abrazo y estamos bien ya chao luego en el próximo video recuerde activar la campanita también de notificaciones para que no se pierda ninguno de los videos que así como este van a venir muchos más y los va a poder encontrar por aquí por todo el canal chao chao y a a Gracias por ver el video.